¡Suscríbete al canal! ¡No, tenia! Es que aquí llevamos 10 minutos para empezar a grabar Pues sí chicos, como habéis visto Vuelven los 2.0 con mi novia Estas pequeñas tomas falsas Bueno, para hacer un poco la gracia al principio, digamos Pues bien, no sé si os acordaréis De cuando yo tenía 200 suscriptores 500 como mucho, algunos a lo mejor os acordáis Otros no, pues yo hacía unas diversas Series con mi novia de 2.0 en juegos de miedo Así que ya sabéis chicos Si queréis que siga subiendo esta serie No tenéis nada más que decirme en los comentarios y puntuarlo Con un buen like, si llegamos a una buena cifra Que yo veo que os haya gustado Pues subiré más, obviamente Nada más que deciros, espero que disfrutéis el vídeo Y nada, si queréis más, ya sabéis, me lo decís en la cajita de comentarios Por otro lado, quería pediros perdón Por la escasa actividad Que estoy teniendo en mi canal ahora mismo Estoy subiendo muy pocos vídeos semanales Por el hecho de que estoy con los exámenes finales Este lunes los termino, entre este lunes y este miércoles Los termino y seré libre por fin Así que sí, después de eso ya podré estar bien otra vez Podré estar a la carga Y nada, poco más Pediros disculpas por haber estado un poquito menos activo Pero nada, disfrutad del vídeo como siempre os digo Like y favoritos Y recordad que tenéis mi Twitter y mi Facebook en la descripción Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Quiero encender el mechero! ¡No! ¿Cómo lo has dado? No sé Vale ¿No sabes qué has hecho? ¡No! Es que va drogado, ¿vale? Chicos, o sea, va drogado el tipo este Y es que parece que voy a lagazos Pero es que es que va muy, muy, muy drogado ¿Sabes? Es muy... Bueno, pero si andas el resto también volaría Es que va drogado No veo nada Me estoy poniendo nervioso, a ver ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que no sabemos que puede salir Y como no tiene sonido No nos podemos enterar cuando va a salir Todo también es verdad No ¡Eh! 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 ¿Esto qué? ¿Esto? ¿Tengo un cojín por aquí? Eh, eh, quieta, quieta, quieta Aquí hay un pasillito de estos No, no hay cojín Va muy drogado y me está mareando hasta mí Es muy trambólico todo La pared deja de haber sido un dolor ¿Han visto el cubo? Sí, pero a mí el cubo no me ha faltado Vale, hay una flecha ¿Qué dice aquí? Secret are meant to be kept Vale Es que me ha drogado Vale Sí Conte una pared Ay, ¿por qué se cambia de color? Es que creo que estamos andando en círculos como buenos estúpidos Ahora que te digo que el mechero alumbra por mis cojones Vamos a tener que mirar Que hay que buscar ¿La has visto? No He visto algo ahí Como algo que caía No me gusta eso ¿Qué son las cajas de luces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está, bicho? ¿Qué está? O sea, ahí pone en plan de que a la izquierda te ha sacado la moda conmigo, ¿sabes? Me quemo en todo Y bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí Más que nada vamos a ver qué es lo que hay que hacer en sí Voy a bajar un poquito los gráficos para que se vea un poco mejor Aunque yo creo que es porque el tipo va drogado Porque no sé ni de qué para el juego No sé nada si vosotros habéis escuchado algo Editando seguramente me enteraré de algo más Y nada chicos, espero que os haya gustado Como te lo digo Y si queréis más, pues ya sabéis Dejad un like, un me gusta Recordad que tengo un Twitter y mi Facebook en la descripción Si queréis seguirme ahí en Facebook Darle me gusta a mi página Pues también estaría genial Así que algo que decir Si te has gustado, ¿no? Por tu culpa, no por el huevo, vamos El mío juego lo único que me estaba poniendo nervioso Porque no sabíamos que teníamos ¿Eh? Pobrecita Así que nada chicos, un saludo Y hasta la próxima Adiós